¡Ana, mirá cómo estás! Yo soy Claudia Lara, tengo 37 años y tengo cuatro hijos y soy albañil. Trabajo en el FOL hace más o menos cinco años y medio y, bueno, me siento muy feliz trabajando en el grupo. Aprendí muchas cosas. ¡Ana, mirá! Mi nombre es Parra Brenda, tengo 39 años, mamá de tres hijos. Comentar un poquito de cómo empezó la construcción de nuestro salón. En primera instancia estuvimos en lugares, en casas de compañeros. De ahí nos retiramos, fuimos a alquilar, en muchos lugares estuvimos. Hasta que llegamos a una asamblea y charlando entre todos los compañeros decidimos de no alquilar más y poder, esa plata en la que se nos iba a alquilar, poder construir nuestro salón. Mucho sacrificio para poder construir nuestro salón, nuestra casita del FOL, como la llamábamos. En primer lugar, entre todos los compañeros buscamos lugar para tener un terreno. Bueno, bueno, se decidió, buscamos, la mayoría de los compañeros trajeron información hasta que llegamos acá, en el día de hoy, donde tenemos nuestro salón. Entonces, a medida que íbamos alquilando y eso, llegamos a una conclusión cuando teníamos asamblea entre todos los compañeros a votar, a definir qué podíamos empezar a hacer. Entonces, se decidió comprar un terrenito para poder tener nuestro lugar, nuestro espacio propio de nosotros. Y bueno, así fue sucesivamente, hasta hace dos años atrás que empezamos a trabajar, empezando a hacer la base, a construir. Era en ese entonces, no teníamos luz, teníamos que andar pidiendo, no teníamos agua, teníamos que ir a buscar un canal y nos costó. Y así fue sucesivamente que los compañeros empezamos a pensar qué cosas podíamos hacer para poder construir nuestro salón. Empezamos a hacer rosquitas, hicimos una peña, una peña folclórica, que fue en el barrio JJ Gómez, en el salón comunitario. Bueno, este año aprendí muchas cosas en el FOL, por ejemplo, aprendí a lo que es pegar ladrillos, armar estrigos, varias cosas que, bueno, me enseñaron mis compas también y, bueno, me ayudó a aprender también para poder hacer mi casa. Después, bueno, como la sociedad por ahí, yo tengo amigos que por ahí yo les cuento que trabajo en la uñinería y ellos como que me dicen en serio, como que me preguntan, ¿de verdad trabajas de eso? No te creo, me hice. Y por ahí, bueno, también la gente por ahí es como que lo ve como que no, que no es un trabajo para las mujeres, pero en realidad sí, es un trabajo y está muy bueno. Yo soy Nora Beatriz Morales, tengo 55 años, soy albañil, ayudanta. Hace ya tres años que estoy, empecé ayudante de albañil, trabajando por acá para mis compañeras, ayudando a hacer las casas de las compañeras y ahora estamos trabajando acá en la casita Rucabubé, de casita de FOL, como ayudante al bañil, empezamos a construir el saloncito. Costó, como digo, en primera instancia porque no había luz, no había agua, los compañeros para empezar desde abajo, lo que esto platea, tuvimos que trabajar a mano, todos los trabajos se hacían a mano. Me perdí. Mi nombre es Morales Mónica Alejandra, trabajo en la casita del FOL, Rucabubé, como está nombrado. Nosotros hacemos trabajo de albañilería, no tenemos patrón, nos organizamos entre nueve compañeras el trabajo, por decir, una se encarga de la hormigonera, dos acarrean arena, la piedra, el cemento, el agua, entre dos compañeras se hace todo ese trabajo y bueno, se está levantando la casita del FOL que nos faltaría el techo y bueno, esperemos que, no sé, que es... ¿Cómo? Para mí, ¿qué significa ser una mujer albañil? Para mí, yo aprendí a construir. Como hoy el machismo está como diciendo... A mí me le dijeron, eso no es para vos. Y yo le digo, bueno, eso ya es machismo. Yo digo, yo sí lo puedo hacer porque me considero una persona capacitada para hacerlo. No dependo de ningún hombre. Todo lo que aprendí fue entre mujeres y todo se puede. Esa para mí es ser una mujer albañil. Poder pegar un ladrillo, poder alcanzar un balde, que no solamente el hombre lo hace, sino que también la mujer también. Hoy, hoy, el tiempo de ahora es todo por igual. Yo puedo hacer todo lo que hace un hombre, yo lo puedo hacer también. Bueno, y esto, trabajar sin patrón, bueno, es algo, es muy bueno porque uno toma la responsabilidad de trabajar sin que nadie lo mande, sin estar esperando a orden de nadie y trabajar sin patrón, para mí es algo que uno tiene que tener su responsabilidad y ver el rendimiento. O sea que si no porque no tengamos patrón no hacemos nada. Y esto es muy bueno, porque uno ve su rendimiento y su responsabilidad. Para mí está espectacular. Y bueno, después de participar en el proyecto este, en el FOL, para mí es algo bueno. Para mí significa mucho. Tiene algo muy bueno porque uno sale de casa y se junta con sus compañeras, comparte momentos muy lindos. Para mí me ayuda un montón porque yo estaría pasando un momento de depresión, pero gracias a esto, gracias a mis compañeras, estoy saliendo adelante. Estuvimos trabajando día a día para poder juntar plata y poder tener lo propio que tenemos ahora. Estoy acá como estoy, feliz. Me encanta trabajar como la niñería y yo a todas mis hijas les estoy diciendo, si ustedes tienen la oportunidad de trabajar, hay que trabajar en la niñería, es hermoso. Una que te saca del estado que uno está, si tienes problemas depresivos, problemas económicos, las compañeras son excelentes compañeras y yo gracias a esto estoy feliz. Porque más de una acá me dice, bueno ahorita, me aprecian un montón por lo que ya he pasado. Situación muy triste. Y la sigo pasando. Yo salgo adelante trabajando en la niñería y eso, estoy feliz. Lo que más me encanta es esto, ser una mujer albañil y ser lo que soy. Una excelente persona con mis compañeras que me adoran y mis referentes que son excelentes. Me han sacado de lo que no he podido salir, pero gracias a ello, hoy he fijado, con ellos cambiamente estoy bastante bien, ánimo también porque el estado depresivo que yo estaba me han sacado adelante. Y no, no sé, le doy gracias a todos. Tendría que contar mucho mi historia, pero bueno, la mayoría de mis compañeras no saben lo que he pasado. Y bueno, a los años días yo les agradezco mucho por todo lo que me han dado. Cuando llego a trabajar, lo primero que hacemos es higienizarnos y después, bueno, la compañera nos dice qué es lo que hay que hacer y entonces empezamos a trabajar, empezamos a sacar los materiales y bueno, y después desayunamos, compartimos experiencias, no sé, contamos cosas que nos han pasado y bueno, se nos pasa el tiempo trabajando, haciendo chistes. Está muy bueno. Qué sé yo, te distrae mucho. Nosotros venimos acá y nos distraemos un montón de lo cotidiano de nuestra vida, de lo que nos pasa en nuestra casa y acá es como otro mundo. Así que bueno, a mí me rebudo, yo me río. Juego mucho con mi compañera, así que bueno. Sí, porque chicas, si no van a tener conmigo acá y ustedes... No, 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 no. ¿Qué pasa? 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 Eh, bueno, de ahí... Eh... Corta, corta, no, 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 no. Me... Ay, me tildé como nunca, lo traía. Eh... Sí, ya empecé otra vez. No, 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 no. A. A. Ah, qué difícil. Perdón. Toma 258 meses, es re difícil. Para mí Rukan es bueno, o sea, significa mucho porque estos años a mí me ha ayudado un montón. En el tema económico he podido ayudar en mi casa, he tenido mi propia plata y eso me pone muy feliz porque me siento feliz de lo que hago y siento que aporte algo. Y hacer la casita del FOL para mí es un orgullo muy grande. El día de mañana ojalá que nos tengan en cuenta lo que nosotros hicimos por tener esta casita, este espacio para la comunidad o para la gente necesitada. Me gustaría que algún día nos tengan un recuerdo de las mujeres que hicimos la casita del FOL con tanto sacrificio. Porque cuando yo empecé, bueno, decían las chicas, yo no estuve en ese momento, pero las chicas decían que ellas nacarreaban agua del canal para poder hacer la base. Pero yo no estuve en ese momento. Cuando yo empecé ya estaba la mitad de la casita hecha. Yo ayudé a poner techo, fui a pedir presupuesto y todo eso. Pero para mí es un orgullo muy grande hacer la casita del FOL. Yo siempre firme con mi organización porque estoy muy metida con la organización y para mí es un trabajo. Porque yo acá no cobro un sueldo de arriba ni nada de eso. Porque yo me lo gano trabajando como se lo ganan todos mis compañeros. Por eso si nosotros salimos a luchar a la calle es porque luchamos para nuestra organización. Y también a la vez luchamos por los vecinos que tenemos alrededor para tener agua, para tener luz, para ayudarlos con mercaderías también. Y bueno, y tener nuestras cosas que tenemos acá. Así que muy agradecida del FOL. Pero igual que todo el mundo está acá. Pero igual que todo el mundo está acá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.